Corte 44 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Le comento que hasta el año 2020 podría ser cuando arranque operaciones formales la línea 3 del tren eléctrico, ya que para terminar totalmente la obra faltan 1.600 millones de pesos y el gobierno federal solo asignó mil millones, aseguró el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Hugo Luna, o sea que va para largo el tema de la línea 3. Y en otras cosas, en el tiempo que lleva presente la administración estatal, las cámaras del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, mejor conocido como C5, no ha capturado imágenes que puedan aportar indicios a los diferentes homicidios registrados en la ciudad, así lo señaló el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien además añadió que se espera hacer una revisión de toda la tecnología con la que se cuenta en el C5 para sacarle mayor provecho. En una hora le tendremos más información, continúa con nosotros en 44 Noticias.